Solo tuvimos una opción para mantener nuestra sociedad avanzada. Debemos tomar control. La aparición de unos misteriosos agujeros sobre la superficie congelada del mar de Buford, en el hielo del Ártico, desconciertan a la NASA. Según los científicos, se trata de un fenómeno que no habían visto nunca con anterioridad, y para el que aún no hay una explicación concluyente. Un observador de satélites aficionado, descubre la nave espacial secreta norteamericana X-37B, orbitando la Tierra, después de permanecer oculta durante 218 días. La mayor colonia de cucarachas del planeta, es una granja dirigida por inteligencia artificial, que cría 6.000 millones de insectos, en la provincia china de Sichuan. La granja, propiedad de una farmacéutica china, tiene el tamaño aproximado de dos campos de fútbol, y está repleta de criaderos abiertos para permitir que los insectos se muevan y se reproduzcan a su antojo. Todo el sistema está automatizado, y controlado por algoritmos. Las cucarachas que nacen en la granja, son trituradas y procesadas para elaborar un extracto muy popular en la medicina tradicional china. Realizan el primer trasplante de pene y escroto de la historia, en Estados Unidos, a un soldado que pisó una mina en Afganistán y perdió sus genitales. Los doctores estiman que el nuevo órgano, estará plenamente funcional. Los médicos usaron un pene, un escroto y parte de la pared abdominal procedentes de un donante fallecido. Científicos identifican por primera vez, una nueva estructura de ADN dentro de las células humanas, conocida como Imotiv. Es diforma, se asemeja a un nudo trenzado de ADN, en lugar de la conocida doble hélice. Un edificio plegable de aspecto futurista, que podría dar cobijo a personas afectadas por desastres naturales, ha ganado este año el concurso de rascacielos, organizado por la revista Ébolo, de diseño y arquitectura. El proyecto polaco, consiste en una estructura inspirada en el origami o papiroflexia, que puede ser transportada y desplegada fácilmente en poco tiempo hasta las zonas de desastre. El objetivo del diseño es ofrecer albergue provisional durante las operaciones de socorro. También puede ser habilitado como hospital, alojamiento temporal, almacenamiento y la granja vertical. Esta construcción es completamente plegable, y puede encogerse para que los helicópteros puedan transportarla fácilmente a otro lugar. La estructura se despliega rápidamente gracias al elemento portante, que en este caso se trata de un gran globo de helio situado dentro de la construcción. Es posible controlar el tamaño de la construcción y su número de plantas por medio de la cantidad de helio. La construcción es el uso del modelo de la construcción. Usted enpit the funciona en la construcción de la construcción, las placas, el 알아men KNIF. Y puedes cortar el modelo de la construcción. Oh, y tengo una construcción. !!!